Este fin de semana, calles repletas en distintas comunas, filas para ingresar al comercio y la movilidad aumentando considerablemente. A pocas horas de un nuevo superlunes, la prueba será aún mayor, cuando la región metropolitana quede fuera de cuarentena casi en su totalidad. He echado 40 minutos, pero como ser desde el lunes para adelante, como dice usted, si Ana va a salir toda la gente a la calle, por lo menos voy a echar una hora, 20 minutos en llegar a la casa, porque las micros van a ir más llenas. Porque con el 97% de la región fuera de cuarentena, la movilidad aumentará en la capital. Considere además el regreso de trabajadores a la modalidad presencial. Ante esto, las autoridades afirman que el sistema de transporte ya está preparado para este superlunes. Cuando hubo estos primeros desconfinamientos, volvimos al plan de operación de temporada normal, con refuerzos de buses donde es necesario ponerlos, como digo, con refuerzos de trenes cuando se abrió San Bernardo. Siempre hemos estado pendientes de eso y ahora la capacidad del sistema está toda disponible. En total serán 5.800 buses los que saldrán a las calles a partir de este lunes. Además se habilitaron 30 kilómetros de vías exclusivas y se demarcaron paraderos para evitar atochamientos de personas. Por su parte, Metro ya tiene habilitada el 100% de la red operativa en Santiago. En total, 136 estaciones estarán funcionando a partir de las 6 de la mañana. Y aunque según las autoridades, cerca del 20% de la población actualmente se encuentra en teletrabajo, un porcentaje no menor debe hacerlo de forma presencial. Horarios diferidos de ingreso y salida podrían marcar la diferencia en los próximos días. El comercio más detallista a las 10 de la mañana, el comercio en centros comerciales un poco más grande a las 11 de la mañana. Y lo que planteaba el alcalde de Godina es que en ese caso, si se va a plantear esta idea, entonces que todas las tiendas, aunque sean más pequeñas, que funcionen en centros comerciales también partan a las 11. Propuesta que también incluye al rubro de la construcción, con ingreso a partir de las 7 de la mañana. Empresas con labores administrativas entre las 9 y las 10 a.m., mientras que los bancos mantendrían sus horarios, pero con el 50% de sus trabajadores en modalidad de teletrabajo. Bueno, yo creo que va a haber la misma aglomeración de gente, así que hay que ver el lado contrario, porque si dicen una hora, yo creo que la gente va a salir más tarde y va a haber el mismo caos, sea la hora que sea. ¿Cuál sería la solución en ese caso? Seguir con la modalidad de teletrabajo. Yo creo que sí, para trabajos más formales o más regulares, creo que corresponde un cambio sistemático en diferentes horarios para cada área de trabajo, por ejemplo, para cada rubro y cosas así, para evitar justamente estos tacos. Una modalidad que busca evitar atochamientos de vehículos, aglomeraciones en buses y en el metro, como las que se veían antes de la pandemia. Pero sobre todo, prevenir una reactivación o rebrote de coronavirus en el país.